Bueno gente, bienvenidos a lo que va a ser el final de temporada de esta Liga Master, o sea, voy a seguir grabándola con el tiempo, pero digo, final de temporada, ahora que se termina en el juego, vamos a tener que jugar 4 partidos esta vez, y bueno, hoy voy a hacer las negociaciones también, o sea, video completo, digamos, 4 partidos, más negociaciones y, como se dice, progreso de los jugadores. Así que sin perder el tiempito que tenemos, vamos directito a los partidos titulares y suplentes. Allá vamos. Que cancha más verde, ¿no? ¿Qué les pasa, concha de su madre? Me ha llegado a meter ese gol, Capio, boludo. Saco toda la mierda y me empiezo de vuelta a grabar. Sí, vamos, boludo, ese chaval no puede, está haciéndome quilombo. Y me la roba Capio, boludo, dejate. Concha de tu madre. No, y este me gira, boludo, no, vos no me vas a girar tan fácil, eh. A Bornander no. A papá no. Moríte, Capio, la concha de tu madre. Ah, bueno. Casi la clava el ángulo también, eh. ¿Qué le... ¿Quién es el Betis, boludo? No, la puta madre, no quiere entrar, boludo, tampoco. La primera que llegó. Te han todo metido atrás, no juegan a nada, estos putos. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera de la área. Capi. Lo mato ese, te dije que lo mato. Lo mato. Bueno, este primer tiempo fue horrible, boludo. Los digo ahora porque seguramente habrán visto poquísimo el primer tiempo. Juegan todo metido atrás y su mejor jugador solamente llegó dos veces al arco. Y como están todos metidos atrás, justamente yo llegué una sola vez. Una cosa de locos. Esperemos que este no sea el resultado final, pero en el descanso... Esperá, lo que te digo. Y Burchett, pobrecito, no puede jugar ni con tierra, así que lo metí a Mako para que desborde ahí. ¡Piense el segundo tiempo! Espero que veamos 45 minutos de buen fútbol. Ah, bueno, está bien, ¿eh? Joder. ¿Qué es lo que se tomaron los del Betis, boludo? Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Lembo. Envío un buen paso en profundidad. Tiene tanto horto la concha de su madre. La puta que los parió, ¿no? Van ganando por un gol. 1-0. Vamos a poner a Fouke a ver si salva las papas con el tiro lejano. No le salió muy bien. Ah, bueno, Fouke. Está bien, ¿eh? Sí, se encontraban fuera de juego y por eso respiraron aliviados los defensas contrarios. Pitó el árbitro, terminó el encuentro. Derrota al final, lucharon bien todos. Claro, sale Bornander encima, boludo. No tenían a otro para que en la amarilla va a ganar lo mismo, boludo. Estoy viendo que va a ser un episodio de mierda, boludo. Va a jugar Maldini, va a jugar Nani. Y entonces de 4-A queda este muchacho. Va a quedar acá. Y así. Bueno. Vamos contra Sevilla, carajo. La puta madre, boludo. Fue sin querer el árbitro. Claro, fue sin querer. Cinco minutos para el descanso y no parece que se vaya a mover mucho el marcador. Y no, si estos putos también juegan atrás, igual que el Betis, boludo. Que todos van a ganar así ahora, juegan atrás. Y le queda una de culo. Concha de su madre. Van 1-0 y querrán mantener esta ventaja. La puta madre, boludo. Nani. Está con la mira... La mira... Chueca, boludo, el chaval. Va a tener que trasciarse, boludo. Y nada más, nada más porque así está bien, boludo. Tengo una bronca. Uno gana el Betis. El Betis nos gana. Y estos putos estaban haciendo lo mismo que el Betis. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué es eso, mierda? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo la pica? Si le cae un táxito a la barra. Y la pica el enfermo. Al fin una buena patada. Al fin otra buena patada. Al fin otra buena patada. Así hay que ganar, carajo. ¿Qué? Bueno, saco mirando a uno solo porque está cansado. Si no, sigue todo el partido. Y además que Dodo pega. Por eso puse a Dodo. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, ya le tiene el miedo, ¿viste? Toma, toma, toma. Escapate. No, está adelantado. Cuenta. Cuenta. Ganó la posesión y frenó el ataque. Arras de suelo y el espacio libre. Continúa su carrera por la derecha. Debe ser gol, debe ser gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, carajo! ¡Vamos, el Kun! ¿Qué jugada se mandó el Kun, a ver? Mirá, mirá. ¿Qué jugada se mandó el Kun, a ver? Tuki. A comer pasto. Capitán encima. A comer el pasto, Capitán, eh. Tuki. Adentro. No, bueno. Y sí. Terminamos 2 a 0. Bien, 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 bien este partido, eh, la verdad. Salida del jugador. Jiménez, muchas amarillas. Bueno. ¿Otra vez esto? Sí, dale, vamos cuarto, que me importa. Jugamos contra el último. Vamos a ver qué suplentes usamos ahora contra el último de la tabla. No podemos perder este partido, eh. Nani mal, pero la puta madre. Bueno, ahí vamos. Acomódense, porque estamos ante un duelo que puede ser apasionante. Stein, estamos a punto de llegar a la primera media hora. Minanda. Dodo. ¿Qué hará aquí? Todo por no definirla, soy un telotudo. Creo que el delantero tomó la decisión. El árbitro novio falta, así que el juego sigue. Un partido de mierda al primer tiempo, boludo. Están siendo todo partido de mierda. Eso me va a salvar porque voy a hacer más corto el video. Va a ser tan, pero tan mierda los partidos. Tengo poco que mostrar, boludo. Ojalá dure 15 minutos esto. Ah, bueno. Uy, la concha puta de su madre. El 16 se va a morir. Esa amarilla. Pilotudo. ¿A quién le pega? Gil. Nah, me va a sacar amarilla todavía. Esa entrada debe ser castigada por el árbitro de manera drástica. Todo esto es producto de ese balón en profundidad por la izquierda. No, mierda, boludo. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. ¿Cómo no llega el Kun a esa, boludo? ¡Y vos, hijo de puta! ¡Qué rompehuevos ese chabón, boludo! Es un puto delantero solo, amigo. Está complicando ya, amigo. Dejate de joder, hermano. Ah, puta madre, boludo. Episodio de mierda, boludo. Dejate de hinchar los huevos. ¿Cómo van a empatar con el último? Váyanse todos a cagar. Salida del jugador otra vez, expulsado. Bueno, ¿qué carajo me importa? Clasificabilidad de Master Game, ¿qué me importa? Por fin llega el último partido. Ahora jugamos contra el anteúltimo. No podemos empatar contra el último. Ahora jugamos contra el anteúltimo. Vamos a ver. El arquero y el nuevo no vamos a jugar. Bueno, sí que ya se viene la limpieza de plantel, boludo. Aquí están los últimos 90 minutos de fútbol de esta temporada con los jugadores buscando hoy un buen resultado para terminar a lo grande. ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? ¿Qué se le ocurrirá ahora? Vamos, al fin un gol de Minandra. Concha la lora. ¿Podrán amenazar con un gol ahora? Escucha, ¿cómo quiere que pierda el relator, boludo? Hijo de puta. Como siempre, quieren que pierda, boludo. Ah, bueno, muy bien la mufa, eh. La concha puta de tu madre. ¿Qué está escrito, boludo? ¿Podrán amenazar con un gol? ¿Qué pasa? Me hacen un gol. Dejate, joder, boludo. Mirá, ¿dónde la saca el hijo de puta de Kameni, boludo? Mono de mierda. Bueno, te quédate quieto. Mamá, lesionado, puto, puto. Ah, no. Ah, ahora te vas a lesionar de verdad. Ahora lo rompo el pelotudo ese. No sé si ahora, pero bueno. ¿Qué centro, Gil? Anda a buscarla adentro, Kameni, la puta que te parió. ¡Anda a buscarla adentro, Kameni, la puta que te parió! Uuuh, te encontraste con Messi. Y con Messi no se jode. Y ves, por algo, por algo la clave. Mirá Messi, boludo, está con todo. Entonces vamos a poner a Nani. Vamos a hacerle cinco a estos putos. Sí, van a caer, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace el pelotudo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ah, echame también, dale! Vale, qué garra cae el árbitro, ¿eh? Minanda de cinco. Van a ver el mejor invento de la historia. ¡Alá! ¿Qué le pasa, Nani? Mirá que crack, Minanda. Se la baja por el costadito. Tuki. Hace jugar. Minanda. ¡Ole! Paso filtrado. Uuuh, ya me llegué a salir esa. ¿Sabes qué, no? Ah, Llorento, se ve la pesta horrible. No, 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 pero no mucha precisión. Bueno, como tiene Amarilla, el mejor invento de la historia se va a ir por más Cherano. Claro que sí. Y va a quedar de capitán. Obviamente, Valeni. Esta vez Valeni, che. El entrenador decidió hacer... Ah, obvio, qué aplausos para él, tío, es loco. Bueno, salió Kovacevic. Al fin lo sacaron. Bueno, si estaba le diciendo que querían que se desgarren, no sé. Uy, 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 uy. Uy, Nani, era por abajo. Dos goles peorro me hacen. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Bueno, se ganó este partido. Y ellos parece que descienden. Así que, bueno, así están las cosas con la Liga Master. Vamos al final de todo ahora. Bueno. Bueno, como se esperaba, terminamos terceros. Mismos puntos, pero no importa. Terminamos terceros. Juegos premios de la Liga. Ahí los vemos. Clasificación de clubes. Me quedo en el mismo lugar. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Perdí dos partidos casi. Y retira. Se retira el Cafú. Páncaro. Tal, tal, tal. Un montón de arqueros. Así que, bueno. Ganamos eso de platita. A 100 de River. Por fin. Dos años la veo. Bueno, ya era demasiado. Se va a encontrar con Boca ahora en la primera. Y, bueno. Pretemporada. No la voy a hacer. Así que, bueno. Vamos a OK. Renovar el contrato de Minanda. ¿Un año más? Y sí, un año más. Fouke. A vos sí, te voy a renovar. Ibarov se tiene que ir. Ronnie. Vamos a rechazarle. Modric rechazar. Y Burchett también. Estos tres muchachos se van a ir. Lieberman. Uf. Es que Lieberman crece todavía. No tanto como estos dos que tengo acá. Así que. Podría cambiarlo. Igual que Gersen. Por algún jugador. Así que, bueno. Ajustar menú de entrenamiento. El arquero. Obviamente trabaja de arquero. Maldini. Uf. Bueno. Voy a anotar estos que faltan. Bueno. Ahí ya revisé. Y le mandamos. Los que se van a ir vendidos. Los voy a hacer entrenar. Igual. No importa. Así que, bueno. Estamos entrenando cada cosa. Ya las tenías seleccionadas. Ahí estoy entrenando tiros. Está bien. Está bien. Tiros. Porque no está fino. Bueno. En la lista que tengo. Arqueros. Iba a negociar Oscar Córdoba, amigo. Entonces tenemos que buscar. Vamos a ver los libres. Quien terminó contrato. O a quien echaron. Entre comillas. Del equipo. Cosa que arquero no vamos a ver. Oji. Mira. Este es el que jugó recién. Mira. Los dejaron libre de la Real Sociedad. La verdad. La verdad no encuentro a ninguno. Para fichar. Que podria. Uff. Que jugador. A ver. La verdad no encuentro a ninguno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.